Saludos amigos, en buenas manos está el pandero. El Consejo Superior del Ministerio Público acaba de escoger a la magistrada Gisela Cuesto como la Fiscal General para el Asunto de la Persecución de los Delitos Electorales tanto para las votaciones de este domingo como para los comicios de mayo del año que viene. Hablar de la magistrada Gisela es no terminar nunca, pero en términos positivos. Ha sido una ciudadana y una funcionaria consagrada al ejercicio del Ministerio Público y lo ha hecho con hidalguía, con responsabilidad, con honor y con dedicación y con vocación de servirle a su país. La magistrada Gisela Cuesto ha sido la responsable de la unidad de extradición de la Procuraduría General de la República y por su trabajo tesonero, narcotraficantes y criminales que han cometido crímenes contra otros países, entre ellos los Estados Unidos y la extradición de grandes capos del narcotráfico de aquí de República Dominicana, ha sido posible por el trabajo que esa magistrada ha desempeñado por mucho tiempo. No le tiembla el pulso para aplicar la ley, pero no anda con declaraciones altisonantes ni con amenazas, porque son de estos abogados y de estos funcionarios de la Administración de Justicia en sentido general que dejan que sea la ley quien hable y actúan apegados a la ley. De manera pues que aunque aún con el poco tiempo que tiene la magistrada Gisela ya al frente de esta institución, su vasta experiencia y su resiedumbre moral y profesional la colocan como referente y es un claro mensaje y advertencia a quienes se pasen de contentos o intenten de pasarse de contentos en los asuntos relativos a los delitos electorales, que tengan mucho cuidado, mucho cuidado, porque a la magistrada no le tiembla el pulso para hacer cumplir la ley. Hay que regocijarse con esa designación del Consejo Superior del Ministerio Público de la magistrada Gisela Cuesto, una referencia profesional y moral de la Administración de Justicia aquí en el país y quien puede decir a todo pulmón que por sus hechos la tienen que conocer. Enhorabuena magistrada y todo apostar a que usted siga ahora en este nuevo reto pues haciendo un papel de decoro en favor de la persecución del crimen y de los crímenes y delitos, en este caso en orden electoral, de esta tarea que tiene por delante. Felicidades y todo el apoyo para con usted. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!